y hola que tal amigos soy Mao Zichino y estamos en otro unboxing del LG L5 como podrán ver esta es la caja que estoy grabando desde mi cámara web es por parte de Telcel que me lo compre y me costo 3600 pesos y le vamos a hacer su respectivo unboxing vamos a quitar esto y aquí tenemos el LG L5 como podrán ver ahí la caja es así dice LG Life is Good y el modelo que es el LG-E612F aquí sale otro y ya lo abrí para para tener, bueno tiene Android 4.0 como podrán ver ahí que es el Ice Cream Sandwich pantea de 4 pulgadas diseño delgado que es de 9 9.5 milímetros tiene de CPU 800 MHz capacidad de 1500 MHz y cámara de 5 megapíxeles con LED Flash bueno, vamos a abrirlo que ya lo prendí y ya lo he configurado un poco que es este vamos a quitarle la primera capa vamos a ponerlo así aquí tenemos el LG Optimus L5 le quitamos esto y le quitamos los de atrás bueno bueno, este así es tiene 4 ay espera, no sé cómo hacerlo tiene 4 pulgadas de aquí a acá eh tiene aquí está la cámara de 5 megapíxeles con LED que es un flash tiene 4 de memoria externa 4 GB de memoria externa y 4 de memoria interna eh ahí estoy yo y la cámara con la cual estoy grabando bueno, ahora vamos a ver lo que tiene ahí está mi computadora bueno, ahora vamos a ver lo que tiene adentro quitamos esto quitamos esto también ya le quite un poco los papeles que tenía bueno lo que viene es mmm ¿cómo se llama? un dock si es un dock que es el GIF que se conecta a la pared para cargarlo vía USB lo que tenemos aquí también son es el el cable que es de mini USB a USB bueno lo ponemos a un lado unos ear headset este es la segunda vez que hago el unboxing pero quedó muy feo el otro aquí te apago la tele estoy viendo History Channel eh bueno aquí tiene papeles que estos papeles tienen aquí tenía un chip 3L también tenía tiene el instructivo que casi nunca leemos tiene aquí el ticket esperen para que vean que lo que me costó estaba en oferta dice 3000 3699 SG bueno este la garantía manuales y más manuales de cómo sale el internet 3G bueno y aquí es todo lo que nos contaba la caja es todo y así era la caja bueno este este es el teléfono en sí listo ahí se desbloquea así esas son unas aplicaciones que he descargado bueno por atrás es muy ligero la verdad y delgado bueno no es muy delgado que digamos pero bueno eso bueno me recomiendo y por ahorita si te ha gustado el unboxing y nos vemos en otro próximo video gente chau adiós gente bye